Hola amigos, muchos me preguntan que grasa se debe usar para engrasar las manzanas chimano y que esto no afecte el núcleo mira amigos, toda esta grasa blanca se fue internamente dentro del núcleo lo cual provocó desgastes y daños al núcleo miren esta parte como está los trinquetes están totalmente pegados esto no sonaba, no funcionaba ya ahorita les voy a mostrar como se debe engrasar cuando todo esté totalmente limpio recuerden, esta grasa es buena para otras cosas mas no para este tipo de masas yo cumplo con dar la recomendación amigos si ustedes quieren acatarla bien si no, pues háganlo con ustedes, mejor les parezca bueno amigos, ya que engrasé el núcleo, miren si, acá tenemos la otra parte todo engrasadito y listo para hacer la instalación bueno amigos, ya engrasamos el núcleo esto está 1A acá este no tenía guardapolvo así que le acabo de poner este los que yo fabrico y miren como queda muchísimo mejor, no? que decir que no tener guardapolvo de este lado si tiene su guardapolvo original eso es lo que yobro